Oye, es que todavía no, no sé por qué no nos pueden hacer grandes aquí, ¿no? Ok, bueno, ah, ya había alguien esperando en la, esperando, participantes. Ya nada más que se una esta última, que es Monce, ya estamos. Ok, a lo mejor falta alguien, pero pues ya veremos. Bueno, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo con ustedes? Sí, doctora. Sí. No sé cómo se ve, se ve como si estuviera en... Se ve en PowerPoint. Ajá, pero ¿se ve como presentación de PowerPoint o como diapositiva de PowerPoint? Como la diapositiva, como si la estuviera haciendo. Ok, esperen, ¿eh? A ver si así mejora. ¿Ahora sí? Ay, no, claro que no. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya, sí está. Bueno, nada más vamos a hacer una revisión rapidísima de lo que ya habíamos visto el día de ayer, que vimos muy poquitito, pero que más o menos habíamos avanzado un poco. Solo es una revisión rápida con las diapositivas. No se preocupen por obtener las diapositivas, yo se las puedo mandar sin ningún problema, si algún día lo recuerdo, se los mandaré porque siempre lo olvido todo. Entonces, bueno, espero tratar de no olvidarlo, ¿vale? Me interesa mucho que participen, ¿va? Sam, aunque no estés, no podamos ver tu cámara, también participa, ¿va? Sí, doctora, no se preocupe. Órale, va. Entonces, empecemos. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Que la entrevista psiquiátrica es como cualquier otra entrevista de cualquier historia clínica donde vamos a ver observación, el interrogatorio, la exploración y el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver son características generales, el género, la edad, la raza, la estatura, la integridad, la conformación, el estado nutricional, higiene y aliño y vestimenta. ¿Se acuerdan? Que hasta ahí vamos más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver de la primera fase de observación también? Son las facies, si existen heridas evidentes. Aquí me interesa mucho hacer un alto en algo que se llama lactitud. Como ustedes lo habrán visto en la historia clínica general, lactitud se refiere a cómo está, a qué posición tiene, ¿sale? Pero en el caso de psiquiatría, ¿no? En el caso de psiquiatría hablamos de la actitud del paciente de acuerdo a la actitud que tiene el paciente hacia la entrevista. Entonces, puede ser cooperador, puede ser reticente. A ver, ¿alguien sabe lo que es la actitud de alucinado? ¿Qué es una alucinación? Creo que es cuando el paciente está pensando que nada de esto está ocurriendo como tal. Y que están ocurriendo otras, Samantha, y que están ocurriendo aparte otras cosas extras que nosotros no estamos logrando ver. ¿No? A ver, ¿alguien más que le ayude a Samantha? ¿Qué es una alucinación? ¿Es cuando el paciente se está imaginando o está sintiendo cosas sin la presencia de un estímulo externo, sino que todo se lo está como imaginando? Bueno, todos alucinaríamos. ¿Quién nunca se ha imaginado nada? Por ejemplo, así como que yo me imagino que ahorita llega mi galán y me da un beso en el cachete. Por no decir más vulgaridad, ¿verdad? Por ponerlo así como muy fácil. Todos se lo han imaginado, no finjan. ¿Sale? Entonces, acuérdense. Son percepciones. Cuando hablamos de alucinaciones, son sensopercepciones. O sea, de nuestros órganos de los sentidos. O sea, lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que saboreamos. Y me falta uno. Bueno, ya saben, de los cinco órganos de los sentidos. Ajá. Son percepciones anómalas. ¿Sí? Es decir, son interpretaciones anómalas de estímulos que el paciente percibe. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Aquí el punto es que es irreductible a la lógica. ¿Sale? Que es, a ver, otra vez. ¿Qué es? Que es un ascenso, percepción, que está fuera de la realidad y que es irreductible a la lógica. ¿Sale? Entonces, aquí la parte importante. ¿Qué significa que algo sea irreductible a la lógica? Ay, no, Paula y Natalia, les doy tres cachetadas. ¿Sí? Una de cada lado. Pues que eso no podría pasar. ¿Ok? Bien. Que no está pasando, porque todo podría pasar. Fíjense, a mí me tocó un paciente que decía que le habían quemado su casa, que había estado involucrado en cosas de satanismo y cosas así este, que mataban y cosas del estilo. Y resulta que era cierto. Entonces, la verdad es que es un poco difícil determinar qué podría ser realista. Pero es poco probable que te quemen o que te, ¿no? O sea, así como que tengas una alteración senso-perceptual. Ahora, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que son alucinaciones y lo que son ideas delirantes. ¿Ok? Una idea delirante es un pensamiento que está fuera de la realidad y que es irreductible a la lógica. Mientras que la alucinación es un ascenso-percepción que está fuera de la realidad y que es irreductible a la lógica. Entonces, irreductible a la lógica es que yo trato de comenzar. ¿Tú arrepentir idea y delirante? Idea delirante es una idea o un pensamiento que está fuera de la realidad y que es irreductible a la lógica. Y alucinación es un ascenso-percepción que está fuera de la realidad y que es irreductible a la lógica. Entonces, ahora vamos a resolver bien las dudas sobre qué es una y qué es la otra. Que está fuera de la realidad, pues bueno, que no está pasando, que no es real, ¿sale? Pero además que no es reductible a la lógica porque todos podemos tener percepciones o pensamientos que están fuera de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, no me digan que nunca han pensado así de, si me pongo esta blusa, me voy a encontrar al galán que me gusta. ¿Sale? Todos dicen que, ay, no, yo jamás lo he pensado, ay, no sean falsos. O cosas del estilo, pues no tienen que ser exactamente amorosos, ya que ustedes son cero amorosos. Entonces, pero aquí el punto es que sean cosas que tú, por ejemplo, voy a jugar fútbol y me voy a poner mi playera de la suerte. Si me pongo esta playera de la suerte, voy a ganar. ¿Ustedes creen que eso sea realista? Pues no, está fuera de la realidad. Pero si alguien te dice que si de veras no tienes tu playera, no puedes ganar, tú dirás, no, bueno, sí, probablemente sí, pero me siento más cómodo con mi playera de la suerte, pero no tiene nada que ver. ¿Sí lo ven? ¿Sí me expliqué? Más o menos. Entonces, cuando hablamos de una idea delirante, por ejemplo, hablaríamos de alguien que cree que lo siguen. ¿Quién alguna vez ha tenido la sensación en el metro de que lo están siguiendo? ¿No se suben al metro? ¿Son muy fresas? Yo creo que todos en algún momento, no sé dónde está. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así como que ching, o cuando estás fuera de tu casa en la noche de repente y vas caminando por la calle, así como ching, me siguen, me van a saltar o cosas del estilo. Pero no lo podrías afirmar, solo es una sensación, ¿sale? Algunos de ustedes realmente han sido secuestrados, abusados o algo así porque los están siguiendo. Miren, les voy a presentar a mi hija porque está aquí en la angustia de saludarlos. Va a acompañarnos seguramente todas las clases porque a la doñita le encanta estar en el chisme. Bueno, ya. Entonces, lo necesito aquí porque está conectada con la salud. Ve por otro lado. ¿Cuál es? Ani. Ya. Suficiente. Bueno, entonces, les decía a todos, o sea, a menos que alguien realmente haya tenido un evento así donde de veras te siguieron, donde de veras hubo abuso, donde de veras algo así, la mayoría de eso nos quedamos en hoy, sentí muy feo y ya, ¿no? No llegamos al punto de comprobar eso. Y uno no puede decir con certeza que fuiste seguido porque en realidad no lo sabes. Es decir, lo puedes reducir a la lógica. O cuántos han sentido de repente así de, siento que me está caminando una araña, ¿no? Es más, cuando acabas de ver pediculosis en la carrera, ahora que vean derma, ¿no? O este, o, sí, pediculosis, los piojos, pues, ¿a poco no sientes que tienes piojos en la cabeza? O cuando estabas en parasitología, ¿no? Así de, sí, sientes que le te pica la colita. Ya sientes ahí a tu esa que sale y deja los huevos alrededor y que te da comezón, ¿no? O sea, son percepciones que puedes tener anómalas, pero que tú sabes que no son reales. O sea, son solamente sensaciones, ¿están de acuerdo? O sea, las reducimos a la lógica, ¿ok? Sí, doctora. Puede que sí tengas tus piojos o no. Por ejemplo, pero esa no es una, esa no es una alucinación, ¿por qué? A ver, ¿quién me explica por qué esa no es una alucinación? A pesar de que sientes que te vibra el celular. ¿Por qué no está fuera de la realidad? Si está fuera de la realidad, ¿por qué no sonó? No vibró, solo sentiste como que vibraba. ¿Por qué sabes que no es una alucinación? Porque sí puede pasar. Bueno, es que, es que, bueno, no sé, es que a lo mejor lo estoy confundiendo y no estoy entendiendo. Es que mi profesor de psiquiatría la vez pasada decía que justamente eran cosas que, o sea, que no, por más, o sea, no había una lógica estructural en las ideas. No es como que el paciente te diga, ay, es que me abdujo, me abdujo un alien y, y luego me regresó a mi cama. O sea, no es algo que nos va a pasar. No, no te desbolastate. No te vayas para allá. Calme. Sí. A ver, fíjense. Más bien, ahí lo importante sería explicarles que esa no es una alucinación. Porque tú sabes que no es cierto. En cuanto sacas tu celular y ves que no tienes ninguna llamada ni mensaje perdido, dices, ay, estoy bien, güey, no sonó. ¿Sí o no? O sea, rápidamente lo reduces a la realidad. No dices, oh, un alien abdujo mi mensaje y solo vibró y después desapareció el mensaje. O sí. Si alguno dice eso, vámonos a San Fernando ahorita de una vez, les doy su pase, ¿no? Porque todos tienen IMSS, entonces, pues, al psiquiátrico directamente del IMSS, ¿no? O sea, no, normalmente lo que dices es, o sea, sentí, o sea, yo sé claramente que sentí, pero sé que no sonó, que yo aluciné, o sea, que me, o sea, que me, pues, ¿cómo decirlo? Que me engañé a mí mismo con la sensación de que vibró. Sobre todo te pasa cuando estás esperando una llamada, ¿no? Así que, ya, ya llamo, ya llamo. Así cuando estás esperando el mensaje del galán o así, así, ya, 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 ya. Igual que puro fraude, ¿sale? Eso no es alucinatorio, ¿de acuerdo? Malo sería lo otro que les digo, que no se pueda reducir a la realidad, ¿sale? O sea, por ejemplo, ¿están de acuerdo que aquí todos, o algunos, o muchos, pueden pensar, por ejemplo, este rollo de, no voy a pasar abajo de una escalera? ¿Quién es aquí supersticioso? Mi hermana levantó la mano, pero ella no cuenta, ¿sale? Ok, tal vez de repente dices, no me voy a pasar abajo de una escalera, por mínima inteligencia, porque te pueden caer encima, ¿no? O sea, se supone que de ahí sale la superstición, ¿no? A ver si, aunque sea por superstición, te pones vivo, ¿no? Pero bueno, ni modo, no siempre se puede. Entonces, yo no me paso abajo de una escalera, pero ¿qué tal si no hay ningún otro camino más que pasar por abajo de la escalera? ¿Pasarían o no pasarían? Pues sí, ¿no? En general pasarías porque pues no hay otra opción y te friegas y ya ni modo, ¿no? Aunque no te encante, es decir, puedes imponer la lógica a tu superstición, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien de aquí es católico o religioso? Ay, oigan, que por eso la vida no les ayuda. ¿Eunialti? ¿Así te llamas? Ah, no, es que se cambió, pero es Eunice. Eunice. Por ejemplo, Eunice sí levantó la mano, como debe de ser, no negó a Dios, como ustedes, sucios. Pecadores. Ella sí aceptó a Dios y entonces, ¿estás de acuerdo que aunque uno sepa que tiene que ver, la Eucaristía tiene que ver con beber la sangre y el cuerpo de Cristo? Sabes que es algo imaginario, que tiene que ver, bueno, no imaginario, sino es algo metafórico. No nos comemos a Cristo ni nos tomamos su sangre, ¿están de acuerdo? Es una cuestión metafórica. Tienes claridad de que no te estás comiendo la carne ni la sangre de Cristo. Si estás sano de tu cabecita, sabes que es metafórico, que es simbólico. ¿Sí me explicó? ¿Sí lo ven? Adrián, te veo una cara de, no entendí ni más caras del zorro. Si tienes duda, pregunta, porque esto es lo más importante que van a ver en la clase. A Natalie y a Paola les voy a dar unos shocks eléctricos a las pompis por no saberse todo, porque esto ya lo vieron. Los demás pueden decir que no, pero ellas dos, sí. A ver, entonces queda clarísimo cuál es la diferencia entre idea delirante y alucinación. ¿Y qué es cada una? A ver, Edith, tú dijiste bien salsa que sí. A ver, Edith, dinos la diferencia. No seas metiche. Pues cuando... Yo te dije a ti, le dije a mi sobrino que ya vino de chismoso. Es que se me ocurrió la brillante idea de estar en casa de mi hermana y dar clase. Entonces, aquí están los ochismos. Ya, lléguenle, lléguenle. Ya, lléguenle. A ver, Edith. Pues cuando ya te das cuenta de que no es verdad. O sea, por ejemplo, lo del teléfono, que ya es real, que no te llegó y entonces ya captas eso. No sé. Bueno, 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 bueno. A ver, Adrián, ¿tú qué ibas a decir? Porque sí, pues, pero dime la definición. Yo ya se las dije. A ver, Adrián, ¿te va? Tú ibas a hablar, ya estabas preparado. Pues una alucinación es cuando interpretamos erróneamente nuestros sentidos o una sensopercepción errónea. Y una idea delirante es cuando... Espera, espera. Es una alteración del ascenso a percepción, pero que además es irreductible a la lógica. ¿Vale? Cuando tienes gripa, tienes comezón en la oreja y tú podrías interpretar que tienes un insecto en la oreja. ¿Sí? ¿O no? Sí. Pero dices, no, o sea, jamás se te ocurre eso. Lo que dices es, tengo comezón en el oído. No le doy ninguna interpretación anormal a eso. Entonces, es una alteración que está. Es una alteración del ascenso a percepción que está fuera de la realidad y que además es irreductible a la lógica. Tiene que tener esas dos características importantes. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia con una idea delirante? Pues que la idea delirante ya no es una sensopercepción, sino es un pensamiento que está fuera de la realidad y también es reductible a la lógica. Irreductible a la lógica. O sea, que no se reduce a la realidad, a la lógica. ¿Ok? ¿Te quedo un poquito más claro? Doctora. Tienes cara de no entendí ni madres. A ver, dígame, pregunte. Los dos son irreductibles, ¿verdad? A la lógica. Ajá. O sea, ninguno se puede reducir a la lógica. ¿Qué significa reducir a la lógica? ¿Qué? Veo si es cierto o no. Soy capaz de decir, no, esto no es cierto. Lo siento, pero no es cierto. ¿Sí? O sea, si tienes comezoncita y te ves tu brazo y dices, ¡ay! Siento como que me está corriendo un animalito, pero sabes que no hay ningún animalito. O sea, solo es una sensación. ¿Sí? Aunque pienses que se parece al animalito. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos o no? A ver, me puedo detener aquí el tiempo necesario, pero quiero que todos lo entiendan bien, porque ese es de los conceptos más importantes en psiquiatría. Era entre alucinación e idea delirante. Este les voy a contar porque mi hermana me está preguntando. Fíjense, mi abuelita cuando vivía todavía ya se murió, pero tenía en su cabeza la sensación de que tenía animales. Y no quería poner su cabeza en ningún lado porque decía que nos iba a contagiar a los demás. Por más que fue con el dermatólogo que se le explicó, que se le dijo. Ella se seguía rascando. Entonces, obviamente, cuando tú te rascas, generas una erosión en tu epidermis que hacía que le saliera como polvito. Y ella decía, aquí está el polvito. Fíjense, aquí está el polvito y esos son los insectos, los animalitos que tengo. Porque no decía insectos, decía animalitos. ¿No? Y entonces tú le decías a abuelita, pero es que no tienes nada. O sea, esto no me crees, pero ahí están. ¿Sí lo ven? ¿Qué sería? ¿Una idea delirante o una alucinación? Puede ser una alucinación porque lo siente y por ende se rasca. ¿Pero qué creen? No, es una idea delirante. Porque en realidad, ella no decía, aquí está el insecto, lo estoy viendo. Ella solo decía, este polvito lo produce el animalito. ¿Vale? Entonces, como es un pensamiento, es una idea delirante. De hecho, se llama delirio de parasitosis. Así se llama ese padecimiento. Aunque no lo crean, es bastante frecuente en los abuelitos. Con mucha frecuencia vamos a ver los trastornos de ideas delirantes. Ajá. Y son ideas delirantes que son únicas. O sea, ella no tenía otra locura. No estaba demenciada, no pensaba otras cosas. Solo era lo de su cabeza. Pero con tal de decirles que se rapó, utilizaba una pañoleta, se puso alcohol, glicerina, todas las cremas. Mi mejor amiga es dermatóloga. ¿Se pueden imaginar eso? Le dieron hasta lo que no. Y ella, a fuerza, a fuerza, a fuerza, decía que tenía su vida. Se murió con eso. Lo tuvo como por tres años, pero lo tuvo desde el principio hasta el final. Pues, ¿no? Nunca se le quitó esas síntomas de la opción. Doctora, una pregunta. Entonces, de nuestro pensamiento, que es la idea delirante, ¿puede pasar a un ascenso de percepción? ¿Pueden estar, pueden coexistir? Ok. ¿Vale? Porque obviamente, pues sí sentía que algo le caminaba en la cabeza y por eso decía que... Pero ese padecimiento en especial se llama delirio de parancitosis. ¿Sale? Sí se puede mezclar. O sea, puedes tener ideas delirantes y alucinaciones. O sea, puedes tener... No tienen que ir separadas. De hecho, casi siempre van juntas. Tienen algo de ideas delirantes y algo de alucinaciones. ¿Sale? Bueno, entonces, regresando al tema. Mande usted, ¿quién habló? Monse. ¿Qué pasó, Monse? Algo que podría diferenciar entre una alucinación y un delirio es que si de alguna forma lo compruebas, o sea, por ejemplo, el mensaje, o sea, tú revesas tu celular y no está ahí... No, no tiene que ver con la comprobación. No tiene nada que ver con eso. El punto es que la persona, cuando está alucinando o tiene ideas delirantes, aunque tú le des razones por las cuales lo que tú dices no es cierto, la persona no lo acepta. ¿Sí? Se dice, no, no es cierto. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo más. De otro tipo. Ahorita vamos a hablar un poquito de ideas delirantes y eso porque me interesa que las tengan claras. Por ejemplo, una idea delirante puede ser... Me están... Yo soy marciana y vivo en este planeta con un biotraje. Yo traje, por eso parezco humana, pero en realidad soy marciana. A ver, inténtenme convencer de que no soy marciana. Voy a responder como si fuera psicótica. No estoy psicótica, nada más voy a responder como si tal. A ver, pregúntenme. ¿Y por qué usted cree que es un alien? Bueno, porque yo lo sé, doctora. Yo nací en Marte. De hecho, no soy de cualquier planeta, soy de Marte. Aquí es lo más cercano. ¿Alguna vez? Pues es lo más cercano. ¿Alguna vez hay cómoda su traje? La verdad, no me incomoda, me queda muy bien. ¿Otra persona la ha visto? No, doctora, pero yo tengo la sangre azul. De hecho, si se fija, se me ven mis venas porque tengo la sangre azul. Bueno, azul como un poco verdosa. ¿Y cómo es posible que se pueda ver la sangre de su vena si tiene el traje? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que pueda ver la sangre de las venas si tiene el traje puesto? No, doctora, es que es la circulación del traje para que parezca humana. Cuando se corta, ¿os ha llegado a lastimar de qué color sale la sangre? Sale roja, pero porque está pintada para que cuando salga se vea roja, porque la de los humanos es roja, pero cuando está adentro es azul. ¿Qué es más que... Adelante, adelante. Continúa. Gracias. ¿Hay alguien más que piense que es de otro planeta igual que usted? Pues no sé, yo solo estoy yo. No conozco a ningún otro de mi planeta, la verdad, porque hace muchos años que me vine a vivir para acá. Desde que la ha sido hecho. ¿Alguna vez se ha visto el zipper de tu traje? ¿Cómo? ¿El zipper de mi traje? No, doctora, es que, mire, usted vive aquí en la Tierra y cree que todos somos tan atrasados como los que viven aquí en la Tierra, pero mi traje es súper especial, o sea, no se ve nada. ¿Sí lo ven? O sea, así es el discurso de un psicótico. No importa qué razón le des tú, no es cierto. Ahora vas a poner otro ejemplo de cómo es irreductible la lógica. Doctora, es que a mí me siguen. De hecho, de repente se ven en la calle y se dan señales para decir dónde voy yo. Incluso a veces en la tele mencionan mi nombre. Y entonces cuando yo volteo, están hablando de mí. Y ya nada más cuando yo volteo, ya dejan de hablar de mí inmediatamente. Y yo creo que me están siguiendo. Desde que llegué del metro veo cómo no se hacen señas, hacen así, y entonces yo ya sé que se están comunicando entre ellos. Esa es la idea delirante más común. Es una idea delirante de daño y referencia. A ver, intenten hacer que ahí se me quite esa idea. Doctora, ¿pero qué pasa cuando esto se origina? Cuando sí hubo un secuestro. Ah, bueno, ahí hay que ver, porque a veces es simplemente ansiedad, ¿no? O sea, si ya estuve secuestrado, pienso que a lo mejor me pueden volver a seguir, ¿no? Pero es diferente cuando alguien te dice, incluso cuando lo tenga, una persona se puede psicoterapiar. Soy yo, o sea, estar y creer que lo siguen siguiendo. Sé que esa palabra suena raro, pero... O sea, tiene la sensación de que le están buscando cuando en realidad ya no. A ver, intenten que yo se me quite lo... A ver, imagínense que yo tuve un secuestro y entonces me van a decir si está fuera de la realidad o dentro de la realidad. Fíjense, desconecto. ¿Ya volvieron? ¿Ya se despasmó? Doctora, es que se le está cortando. Creo que es su internet. Sí, está chafísima. Espera, ahorita ya vuelve. Es que cuando entran llamadas, como estoy con el internet del celular, se pone psicótico internet. ¿Ya, no? ¿Ya regresó? Sí, está. Ok, entonces, acuérdense que yo siento que me están siguiendo. A ver, interróguenme. ¿Cómo podrían saber la diferencia? A ver, Antonio, imagínate que tú me vas a preguntar eso. Pregúntame, interrógame. Yo nada más llego y te digo, ¿sabe qué? Es que siento que me están siguiendo. Pues, ¿desde cuándo siente usted que la están siguiendo? Pues, es que fíjense que de repente me empecé a dar cuenta. Tuve un problema con un señor que me arregló el carro. Entonces, yo siento que él mandó a otras personas a seguirme. ¿Te han hecho daño? Pues, no me hizo daño, pero es que me cobró muy caro y yo me quejé y le dije que me estaba. Creo que se trabó otra vez, ya no sé si soy yo. No, yo tampoco lo escuché. Yo tampoco. Ahí está. Es en internet. Mi respuesta fue, sí, está pésimo mi internet, así que relájense. Este, mi pregunta, espérenme, déjenme a ver si se me salió o qué. Este, les decía, por ejemplo, ¿no? Es que todo empezó a partir de que, sí sigue la pantalla, ¿verdad? La otra. Sí, sí sigue compartiendo. Sí, doctora. Sí, sí se ve. Bueno. Entonces, imagínense, ¿no? Que yo les contesto que todo empezó a partir de que mi, fui al mecánico y el mecánico me dijo que era mucho del dinero y yo no le quise pagar. Y le dije que mejor no me hiciera la reparación porque no tenía dinero. Perdón. Ya se volvió a trabar. ¿Qué pasó? A ver. Espérame, hija. Si quiere, puede apagar su cámara para que no se corte tanto su voz. Ana Lu. Espérame, es que estoy viendo cuál se conectó. Ya, a ver. Espero que ya. Ya regrese. Bueno, regresando al tema. ¿Ya me escuchan? No va, ya se pasmó. Ya, doctora. Vamos a escuchar. Perdón, es que ya saben que esto está bien chafa. Bueno, déjenme, sí, exactamente. Vamos a quitar mi cámara. En fin, que a mí no me tienen que ver. Bueno, entonces les decía, pero yo sí las estoy viendo, ¿eh? No crean que no los estoy vigilando. Ok, entonces, ¿y vamos en qué? Yo le contesté a Antonio que todo empezó a partir de que me peleé con mi mecánico porque me quería cobrar muy caro y entonces le dije que mejor no me hiciera el trabajo. Sigan preguntando. ¿En qué forma usted se cree, bueno, siente que es acosada? Lo que pasa es que no es que yo lo sienta exactamente, doctora. Lo que pasa es que yo de repente voy en la calle y paso por donde está el mecánico y veo y siento que, o sea, y él me ve. Me está vigilando. Y entonces hace señas, o sea, mueven la mano de tal forma como si se acomodara el cabello, pero en realidad no se lo está acomodando, sino que me está vigilando y se pone de acuerdo y así me van siguiendo hasta mi casa. ¿Y siempre son las mismas personas? Pues no, son diferentes personas, pero yo por donde voy en la calle se ve que se están comunicando, se están mandando señales entre ellos. Yo no sé, incluso veo gente mandando mensajes. Me ven y mandan mensaje inmediatamente. ¿Alguien más se ha dado cuenta cuando está con usted? Pues no, porque yo siempre estoy sola, doctora. ¡Órale, traten! Esfuércense. ¿Es la primera vez que siente esto o ya había sentido esto antes de que la seguía? No, es la primera vez, doctora. ¿Y cuando está en su... Ay, no, ¿y qué tal si me hacen algo malo? ¿Las personas que la siguen son las... O bueno, las que están señalando o mensajeando, ¿son las mismas o son diferentes tipos de personas que están ahí? No, son diferentes tipos de personas, pues si no son mensos, no ponen siempre al mismo, doctora, porque yo ya los habría identificado. ¿Solamente la siguen cuando pasa por el mecánico o constantemente la están siguiendo? No, también donde voy a trabajar, cuando llevo a mi hija a la escuela, siempre están siguiéndome. Incluso a veces en las noches voy a comer tacos y ahí están. ¿Y en qué? O sea, ¿ya entra a su casa y ya no han intentado hacer nada más? No, pero a veces yo me asomo por la ventana y veo como hay personas que pasan caminando así como si nada. Pasan caminando, pero hacen las señales, van revisando sus celulares o se acomodan el cabello. Y yo sé que es porque saben que estoy ahí para que yo sepa que me están vigilando. O sea, ¿en su casa tampoco se siente segura o hay algún lugar en donde se sienta un poco tranquila y que ya no la siguen? Sí, pero lejos de la ventana. ¿Usted piensa que la vigilan por medio de su celular o computadora? Híjole, doctora, no se me había ocurrido, pero seguramente sí. Pues sí, doctora, yo creo que ya ni voy a usar el celular porque ya me dio miedo. ¿Sí se fijan cómo puede ser algo así como, o sea, tú das una razón y te dice no y te saca otra cosa y otra cosa y otra cosa porque está convencido del hecho, ¿sale? O sea, hay un completo convencimiento de que lo que cree es real, aunque no lo sea, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte me interesa mucho que lo tengan claro porque eso es como se ve una persona que está psicótica, ¿ok? Justamente así, ¿de acuerdo? Ahora, volvemos a los conceptos. ¿Qué es psicosis? Psicosis es cuando una persona está fuera de la realidad, es decir, tiene alucinaciones o ideas delirantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es psicosis? Cuando una persona está fuera de la realidad, es decir, tiene alucinaciones o ideas delirantes, ¿ok? ¿Vale? Entonces, regresando al tema ya principal, vamos a regresar a la actitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que estaría una persona que tiene actitud alucinada? Es como que alguien que tiene alucinaciones. Inquieto. Pues, de acuerdo a la alucinación que tenga, ¿no? Si estoy escuchando, por ejemplo, algo, pues voy a poner más, voy a estar como hiperalerta a eso que estoy escuchando. Que ustedes no escuchan, pero yo sí. ¿Sí queda claro? O, por ejemplo, si estoy viendo algo, voy a estar volteando a ver eso algo que me preocupa, aunque ustedes no lo vean. Sí. Quería preguntarle, entonces, ¿cuál es el punto en el que nosotros vamos a diferenciar entre la alucinación y la idea como tal delirante? Porque ahí sí me quedó la duda. Sabemos que una es consensos, senso, percepción, y la otra solamente es un pensamiento. Pero aún así, siento que cuando nos pone el ejemplo, sí se tiende a confundir un poco. Entonces, ¿cuál sería como el punto principal para identificarla? No, no hay ninguna confusión. Lo que pasa es que a veces puede haber combinación de ambas. Entonces, por ejemplo, todo esto que yo les dije que esta persona ve, por ejemplo, que están haciendo señas, ¿ustedes creen que lo vea, que exista o no? ¿Ustedes creen que la gente se agarra el pelo, lee sus celulares, hace señas? ¿Ustedes creen que sí o que no? Sí, sí. Sí lo hacen, por supuesto, pero no tiene nada que ver con la persona. Es casi imposible que se siga así una persona, porque tendría que participar muchísima gente. Y ni que fueras Luis Miguel. Bueno, no, ahora ni que fueras, ¿cómo se llama este Enrique Guzmán? Y que todos sepan tu historia y te quieran pegar por violador. ¿No? ¿Están de acuerdo? Tendría que estar bien cañón para que todo el mundo sepa de ti. Todo, o sea, ni que fueras tan importante, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, eso sí existe. Eso no está fuera de la realidad. La sensopercepción sí existe. Lo que cambia ahí es la interpretación que yo hago de esa sensopercepción. Por eso es un pensamiento. No es una sensopercepción el problema. ¿Sí queda claro o los estoy confundiendo? A ver, si no queda claro, díganme y lo volvemos a retomar. Doctora, bueno, lo que yo he entendido es... A ver, escuchen. Alucinaciones son... Escuchen. Alucinaciones. Yo veo algo que no existe. Yo escucho algo que no existe. Yo siento algo que no existe. Yo huelo algo que no existe o saboreo algo que no existe. Eso es todo, amigos. ¿Sale? Y una idea de ligantes, yo pienso que... Yo me imagino, yo siento... ¿Sí me explicó? Pero en el sentido del pensamiento. De que es una idea, no una sensación. ¿De acuerdo? Por eso de repente se puede confundir. Porque yo puedo tener una... Por ejemplo, lo que les decía. Yo puedo tener la sensación de que me camina algo en la cabeza. ¿Sí? Porque tengo comezón y ya me lastimé la piel. Y entonces, tengo esos animalitos que yo creo que son animalitos. Los tengo en la cabeza. ¿Existe la sensopercepción? Sí, probablemente existe la sensopercepción de comezón. Pero eso no es lo alucinatorio. Si no lo alucina... ¿Por qué? ¿Por qué tendrías sensaciones desagradables? Porque si a ti hiciste hoyos en la cabeza, te va a doler donde estás cicatrizando y te va a dar comezón. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí existe la sensopercepción. Pero lo que está mal es la interpretación de pensar que son animalitos cuando ya te revisaron y te dijeron que no hay animales. ¿Sí me explicó? No sé si ahora quedó un poquito más claro. ¿Sale? ¿Y qué es psicosis? Psicosis es... Cuando tengo algunas de las dos cosas, lo puedo llamar psicosis. ¿Qué enfermedades producen psicosis? ¿Squizofrenia? Esquizofrenia es la número uno. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades producen psicosis? Adicciones. Las adicciones, exactamente. En las adicciones puede ser en dos momentos. Bueno, de hecho, en tres. Es a la hora de la intoxicación, a la hora de la abstinencia y posterior al consumo. Como después del consumo crónico. ¿Sí? Ya tendremos una clase de adicciones. Pero sí, efectivamente. ¿Qué otra enfermedad conocen ustedes que da psicosis? ¿El trastorno bipolar? El trastorno bipolar, exactamente. Puede ser igual en las dos fases. En la fase depresiva o en la fase maníaca. ¿En qué otra enfermedad saben ustedes que te puede dar psicosis? ¿Anorexia o bulimia o en el trastorno de alimentación? No, ahí no es psicosis. También vamos a tener una clase de trastornos de alimentación. Y aunque parecen, esa no es psicosis. Bueno, no se clasifica como psicosis. ¿Perdón? ¿Podría ser por tumores? Claro. Cualquier cosa orgánica. O sea, tumores, sangrados cerebrales, metástasis. O sea, cualquier cuestión donde tengamos alguna lesión estructural del cerebro. O sea, por golpes también, por ejemplo. O sea, cualquier cosa estructural que dañe al cerebro nos puede dar psicosis. ¿Qué más? Síndrome de estrés postraumático, por ejemplo. Nel, ese no nos da psicosis. ¿La ansiedad? No, no nos da psicosis. La ansiedad nos da ansiedad, pero no nos da psicosis. Acuérdense. Ustedes, todos ustedes son dueños ansiosos. ¿Sale? La mayoría somos ansiosos. Porque eso es lo único que te hace avanzar en la vida. El punto es que no llegas a salirte de la lógica. O sea, si a lo mejor pues dicen, oh, me van a reprobar, voy a sacar cero, soy inútil, no sé nada. Pero entonces alguien te dice, a ver, ¿de veras no sabes nada? ¿Neta, neta, no sabes nada? No, bueno, sí, sí, medio sé. Medio, ¿eh? Porque así que digas, qué bárbaro, no, pues medio sé. ¿Están de acuerdo? Entonces lo reduces a la lógica, por tanto ya no es psicosis. ¿Cómo? Las fobias, no. Las fobias son, de hecho, no son delirantes. Pueden ser el trastorno, bueno, no, mire, iba a decir el trastorno compulsivo, pero no, eso no. No, tampoco es psicótico. Bueno, un poco, pero no exactamente. Es que, bueno, sí, justo, depende, porque en un programa encontré que una señora hacía un montón de que hacer porque ella sentía que se iba a enfermar con todo y en el ambiente en donde estaba, entonces, pues, eso también podría contar. Sí, pero no te metas, no te metas ahí porque a veces diferenciar eso de lo psicótico está bien difícil. Entonces, saltémonos el comentario de Jessy. Luego lo vamos a platicar nuevamente para poderlo clarificar. Ahorita me interesa que les quede como bien claro, ¿no? ¿Qué otra enfermedad? Síganle, iban muy bien. ¿Podrían ser enfermedades como Alzheimer? Exacto, todos los tipos de demencia, ¿sale? Acuérdense que la demencia puede ser por muchas causas. Puede haber demencia vascular, demencia tipo Alzheimer, por enfermedad de Parkinson, por priones, por un chorro de cosas, ¿no? Pero todas las demencias producen psicosis. Justamente uno de los datos de demencia es la psicosis. Obviamente son diferentes las psicosis del paciente con esquizofrenia que del paciente con demencia. Por eso les decía la otra vez, todo aquel que venga y me diga que un paciente de 90 años inició ayer con la esquizofrenia, le voy a dar tres cachetadas, una de cada lado y dos en las pompis. Allá son cuatro, ¿sale? Porque aunque ambas o todas esas dos enfermedades son psicosis, no es el mismo tipo de psicosis. Eso es lo que me interesa que les quede claro, ¿de acuerdo? ¿Qué otra enfermedad se les ocurre que pueda presentar psicosis? Bueno, ya lo había en medio dicho. ¿Eh? Es que le quiero preguntar algo, de acuerdo a lo que acaba de decir. Entonces, ¿no es posible, independientemente de la causa que un paciente mayor de 90 años pueda tener esquizofrenia? Claro, esto se refiere a usted por el deterioro neuronal que tiene, ¿no? Pero independientemente de eso, no pueden tenerlo. La esquizofrenia es un padecimiento que se presenta en la juventud temprana, no pasa de ahí, porque la esquizofrenia no es nada más ponerte psicótico. Para tener esquizofrenia tienes que cumplir con todos los datos de esquizofrenia, no nada más la psicosis. Esos son síntomas que llamamos síntomas positivos de la esquizofrenia, pero hay síntomas negativos y síntomas cognitivos de la esquizofrenia. Ya cuando veamos esquizofrenia, porque si lo vamos a ver, ya lo platicamos bien, ¿sí? Lo clarificamos, pero entendamos que la esquizofrenia no es solamente estar psicótico. Necesitas toda una serie de síntomas adicionales para decir que alguien está psicótico. Necesitas la personalidad premórbida, necesitas los antecedentes, o sea, hay mucho más que solamente la psicosis. Y los pacientes con demencia son personas que eran completamente normales y que de repente presentaron como primer síntoma deterioro cognitivo, sobre todo de la memoria, es lo primero que se va borrando en la memoria. Y después se van afectando todas las cuestiones cognitivas de la persona, ¿sí? Y como adicional, se agrega que puedan tener psicosis, pero no por eso significa que son esquizofrénicos. Una persona que no empezó desde la juventud temprana con sintomatología psicótica no es esquizofrénica, ¿sí? Si alguien empezó a los 40, piénsale mucho antes de hacer un diagnóstico de esquizofrenia. Pero si tiene 50, ni de broma es esquizofrenia, tiene otra enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces tengan bien claro que una psicosis de inicio en la edad temprana puede ser esquizofrenia, pero si es una psicosis de inicio tardío, es decir, de inicio en la vejez, es otra cosa. Generalmente demencia, pero también puede ser un trastorno de bebidas delirantes persistentes o un delirio de parasitosis como el que les platicé que tuvo mi abuelita, ¿no? Este es otro rollo, ¿sí? Son personas que incluso cognitivamente pueden estar perfectamente bien, pero tienen esa alteración, sí. Doctora, ¿también algún trastorno depresivo puede causar psicosis? Sí, claro. Hay trastorno depresivo grave con síntomas psicóticos. Si una persona que está demasiado deprimida puede presentar sintomatología psicótica. De hecho, lo mencionamos cuando dije un trastorno bipolar, hay depresión psicótica y manía psicótica. De hecho, en mi concepción del mundo, la manía siempre es psicótica, pero en el BCM-5 lo clasifican diferente. Pero bueno, ustedes quédense con los conceptos, que es lo importante, ¿sale? O sea, puede haber manía psicótica y depresión psicótica. Son cosas diferentes que no tienen exactamente que ver con la psicosis, ¿sí? Por ejemplo, los chicos que tienen retraso mental, muchas veces al llegar a la adolescencia, empiezan a presentar psicosis. Ya tenían su deterioro cognitivo desde chiquitos. Por ejemplo, los que tuvieron hipoxia neonatal. Ya tenían su deterioro cognitivo desde que nacieron. O sea, su inteligencia era baja desde que nacieron, ¿sí? Pero empiezan a presentar la psicosis muchas veces hasta la edad, hasta la adolescencia. Que a veces puede ser tardía, o sea, hasta los 20, 18 años. Porque pueden tener retraso también en la evolución hormonal. Y entonces, hasta que vienen las hormonas, empiezan a tener todas las alteraciones del adolescente. Pero que como no tienen la capacidad intelectual normal, se presenta como una psicosis. ¿Queda clarísimo ahora, sí? Que psicosis es como un síndrome y no por eso significa que estamos hablando de la misma patología. ¿Sí? Es como decir que hay muchas cosas que producen tos, pero no todas son lo mismo. ¿Están de acuerdo? O sea, cuando decimos psicosis hablamos de un síndrome específico que tiene alucinaciones o ideas delirantes. Sí. ¿Alguien iba a decir algo y yo lo interrumpí? ¿Hable? No, yo fui la que le interrumpí. No, nomás le había dicho que sí, que creo que ya entendí yo. Ok, perfecto. ¿Todos los demás se entendieron ya? ¿Quedó bien claro? ¿Ahora sí? Bueno, a ver, Jessy, dime. ¿Sí? ¿Ya entendiste? Sí, doctora. Ok, perfecto. Es que pensé que ibas a preguntar algo, perdón. Bueno, entonces, ya platicamos pues que la actitud que va a tener el paciente hacia nuestra consulta, obviamente va a depender de su patología. Regresándonos al principio, hicimos un mega paréntesis como de dos horas. Entonces, ¿cómo es una persona, cómo es la actitud de una persona? O, por ejemplo, ¿cómo sería una actitud delirante? Si yo siento que me están siguiendo, pues voy a tener una actitud y voy a estar como a la expectativa, como en vigilancia, ¿no? Porque pienso que me están siguiendo, que todos me están así. Si yo pienso, por ejemplo, dentro de mis ideas delirantes, otras que son muy comunes, por ejemplo, que es que me van a hacer daño, pues a lo mejor no me quiero comer la comida que me sirven porque seguramente está envenenada, ¿sale? ¿Sí lo ven? O sea, de acuerdo a la idea delirante, va a ser la actitud de la persona, o sea, cómo se comporte durante la entrevista. A lo que llamamos actitudes es al comportamiento que tiene la persona respecto a la entrevista. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, teniendo una alucinación olfatoria, ¿cómo me voy a comportar? A ver, ¿cómo creen que me comportaría? Nervioso, tal vez estaría olfaciendo las cosas, no sé. Haciendo cara de huele caca. ¿Están de acuerdo? O sea, estaría tapándose el nariz haciendo cara de huele feo. Todos saben cómo se hace cara de huele feo. O sea, si lo decimos, una percepción de un olfato desagradable es agradable para el sujeto, aunque no esté presente. ¿Me presento a Pennywise? Ya. Adiós. Ya, es que mi hija a fuerza se los quería enseñar. Prometo que en la próxima clase ya no les daré clase aquí porque... ¡Eche ascos! Bueno, entonces, íbamos en... ¿A que no tiene un Pennywise en su casa? Bueno. Ya, ¿no? Entonces, íbamos. La actitud que puedan tener va a depender mucho de lo que esté viviendo la persona, aunque no exista, ¿sí? ¿Qué tan fácil les debería seguir la consulta si alguien les está hablando al mismo tiempo? Así como yo comprenderé. Pero estos sí existen, no son alucinatorios. Son dos latosos nada más. Es difícil, ¿no? Pareces distraído cuando te están hablando dos personas al mismo tiempo. Porque le pones atención a uno o le pones atención al otro. Entonces, obviamente, se puede notar que la persona está, por ejemplo, dispersa. Pero en realidad no está dispersa, sino que está atenta a dos cosas. ¿Sí? O si estoy viendo algo, voy a estar tratando de ver hacia donde veo la alucinación. A lo mejor no te veo directamente, ¿no? No establecemos contacto visual porque estamos viendo la alucinación. Si se enferma, yo no voy a hacer nada, ¿eh? No les voy a dar medicamento para la calentadura ni nada, ¿eh? Disculpen, es que si quieren salir a mojar estos dos señoritos. No les digo que uno no puede seguir dos patrones. Pero bueno, por eso ya queremos regresar a clases presenciales. Esto no ha pasado en las clases presenciales. Pero bueno, ya que espero que no les moleste demasiado. Así se distraen. Pero bueno. Entonces, esa es la actitud. Pero también puede haber otras actitudes que pueden ser, bueno, ya les decía, alucinatoria o delirante dependiendo del contenido del pensamiento. También puede ser una actitud indiferente. ¿Les ha tocado que alguien no los pele? Sencillamente, por más que le hablas, no te pele. ¿Han visto algún paciente con demencia o un paciente con retraso mental? Pues es como si ni te escuchara porque no tiene la capacidad de interactuar contigo. Y a eso se llama actitud indiferente. ¿Sale? Indiferente al medio. ¿Ok? Hay otra actitud. Por ejemplo, hay gente que llega con ganas de pelear. Es muy frecuente en el IMSS que lleguen con ganas de, que ya lleguen calientitos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque a veces ya los hicimos esperar un chorro, ya los molestó el de la entrada, ya los molestó la enfermera, la asistente médica, ¿no? O sea, a veces no toda la gente es amable y muchas veces tenemos problemas para llegar. Ya cuando llegas al médico, ya llegas todo histerias. ¿Alguien ha ido a consultar al IMSS? Por ejemplo, hoy se esperará a alguien dos horas, ¿verdad? ¿Natalie? O sea, de repente pueden llegar muy enojados, muy enojados los pacientes porque ya estuvieron mucho tiempo esperándote. ¿Sale? Entonces, no hay que confundir a alguien que va enojado por algo específico y a alguien que va buscando bronca. ¿Sí? A esa actitud donde alguien te va buscando bronca se llama actitud querulante. Hay gente que va con toda la intención de que se enoje y pueda empezar a decirle cosas a los demás, ¿sale? O sea, que van con ganas de pelear. ¡Ana Lucía, ponte un suéter! Entonces, hay que checar, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, tener cuidado para no confundir la actitud, ¿sale? Hay pacientes, por ejemplo, que son demasiado seductores, que quieren así como, ¡ay, doctor! ¿No? Y que incluso invaden tu espacio vital. Sí, Diego, te lo prometo. A ti te van a dar lata las pacientes como no veas. Ya lo verás, Diego. No finjas demencia. Sí finge que escribe así para que no le digan. Seguramente porque son más con los hombres. Las mujeres somos más pegostiosas que los hombres en general. Aunque no crean que no hay hombres pegostiosos, ¿eh? Hay hombres, así se llama la actitud, que es actitud pegostiosa. No se llama así. Se llama actitud, ya se me olvidó cómo se llama. No, sí, se puede decir pegajosa, pero también se dice... De hecho, no se dice pegajosa, se dice viscosa, ¿sale? De gente que está así de, que está intentando como lograr algo. Porque a veces no es que le gustes, pero está intentando lograr algo, ¿no? Entonces, a veces te hacen y te dicen cosas así. Y dice, ay, doctor, venga, si te hacen cariñitos y te tocan y así, la vocecita, así. La cara de Diego, qué risa. Entonces, eso puede pasar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de actitud. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden ser totalmente reticentes a tu pregunta. Por ejemplo, los adolescentes son muy típicos que no te quieren contestar. Te los llevan a fuerza a consulta y entonces se ponen patancitos, ¿sí? Y le preguntas, por ejemplo, una amiga se reía mucho porque estaba en una consulta con un adolescente. Y le pregunté, oye, ¿y cómo duermes? Acostado. Y te decía, imbécil. Oye, ¿y cómo te has sentido? Bien. ¿Y cómo vas en la escuela? Pues, caminando. Así puras atrocidades, o sea, por no decir lentejadas, ¿no? O sea, porque obviamente, como no quería consultar, estaba diciendo pura tontera. ¿Sale? Entonces, esa actitud se llama reticente. Bueno, así hay un millón de actitudes. Ya las iremos viendo, si quieren, cuando vayamos viendo cada padecimiento. Vamos a revisar el examen mental de cada uno. Pero para que más o menos vayan viendo de qué estamos hablando. ¿Sale? ¿Verdad? Sí. Pasemos a la segunda diapositiva. Ok. Solo llevamos dos horas en la primera diapositiva. Espera. Bueno. ¿Ya habíamos visto Marcha y Movimiento? ¿Sí, verdad? Sí, Marcha y Movimiento ya los habíamos visto. Habíamos llegado. Nada más que su presentación se ve como si la estuviera editando. Ahorita la paso. Espera. Esto ya lo vimos. No, hombre. ¿Verdad? Ajá. Antecentes familiares. Los antecentes personales.